¿Qué tal si te vas conmigo? Aunque no tengas permiso Al cabo soy hombrecito para echarme el compromiso ¿Quién es la edad cumplida? Tu mamá ya me lo dijo Yo ya no quiero esperarme porque no te ves conmigo Al cabo que si me quieres formaremos nuestro nido No le haces a tus parientes no te quieran ver conmigo ¿Qué tal si te vas conmigo? Aunque sea una temporada Ya me soltaron el cuento de que tú fuiste casada Por eso no te preocupes, eso no me importa nada Si tus parientes se oponen a que tú seas mi querida Dicen que males y vicios no duran toda la vida Vámonos treta de mi alma, tú serás mi consentida